A mí el deporte me dejó mucha constancia, mucho esfuerzo, dedicación, mucho tiempo también te lleva a entrenar y saber que se puede, porque es complicado, a veces uno se levanta con la discapacidad y bueno, que tenés que tomar el colectivo, tenés que ir a trabajar, después tenés que venir acá a entrenar, es como que medio complicado, pero todo eso, trabajar en equipo, todo eso te lleva a poder ver sus frutos y seguir todo el tiempo constantemente. Lo que me llamaba la atención del deporte era poder ver cómo trabajaban en equipo todo el tiempo, poder tener esa seguridad con tu compañero, que dependés mucho de él, trabajás también para él y viceversa, también eso está bueno. Mi nombre es María Luisa Chirino, formo parte de la selección argentina de Vázquez sobre Silla de Todas. En Río voy a estar participando de mis primeros Juegos Paralímpicos. ¡Gracias!